Bienvenidos aquí Darkslides, vamos a ver algunas ofertas que están en el Store Por ahí hay un video, no sé si se los voy a poner antes o después Posiblemente los ponga al final, son videos que luego les gustan De lo que me pasó con Microsoft, ¿vale? Por ahí recibí algo muy interesante Que me imagino que muchas otras personas también recibieron, pero bueno Vamos a la Store Gran venta de juegos, ahorra hasta un 50% Forza Horizon 5, aquí no dice nada Pero vamos a meternos a la tienda Gran venta de juegos, lo mismo Entonces nos volvamos a que ofertas Gran venta de juegos, Cyberpunk 2077 al 50 50 Gang Beasts, bueno esto ahí de Fortnite MLB Day Show al 50, The Crew 2 Gold Edition al 80 con Gold Y vamos a este único banner, que es el de gran ventaja de juegos Ahora hasta un 50%, hubo dos banners, yo se los puse en sección de comunidad Porque Pues eran ofertas muy, unos banners muy chiquitos Pero además no, como que no tenía mucho interés y no tuve tiempo Entonces pues bueno, ahorita está este y está interesante Ahorra hasta, dice, gran venta de juegos Ahorra hasta un 50% Con cientos de juegos increíbles, promoción hasta el 31 de julio Los que piden logo FIFA 22 para Xbox One Dying Light 2, Stay Human Destiny 2, La Reina Bruja Son bastantitas, eh Grand Theft Auto, The Trilogy, Definitive Edition, creo Lego, Star Wars, La Saga de Skywalker Tom Clásico Raymus X, Extraction Deluxe NBA 2022 para Xbox Series X ¿Qué es Stranger of Paradise Final Fantasy? ¿Qué es Stranger of Paradise Final Fantasy? Ahora se dice, ¿Qué es ese? Tiny Tina's Borderlands, Call of Duty Vanguard Edición estándar Forza Horizon 5 edición estándar Halo Infinite Campaña, por ahí les subí unos videos de campaña The Quarry de Xbox One NHL 22 Xbox One Call of Duty Black Ops 4 Battlefield 2042 Assassin's Creed Valhalla Vision Ored y Prey de Arcane Collection Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Pro Algo NHL 2022 The Outer Worlds Sekiro Shadow Die Twice Paquete del Gran Golpe de Payday 2 Climbing Way Edition, me imagino Red Dead Redemption 2 Far Cry 6 Deluxe Edition Dragon Ball Fighters Diablo 2 Resurrected Dead by Daylight WWE 2022 Marvel's The Guardian of the Galaxy Borderlands 3 Edición Maestra de Monster Hunter World Iceborne MLB The Show 2022 Vampire The Masked The Masked PGA Tour 2021 Metro Exodus 8-Bit Armies Oorts Invaders A Way Out Apsu Ace Combat 7 Skies Unknown American's Greatest Game Show The Wheel of Fortune Y Joe Pardy Agents of Mayhem Total Mayhem Bundle El Juego Normal Agatha Christie Hercule Hercule Poirot O algo así Ace of the Ludwaff Squadron Extended Aquí no dice Y aquí le cortaron Combat 7 Skies Unknown Top Top Gun Maverick Ultimate Edition Si es Edition Si Ancestors de Humankind Odyssey Assassin's Creed Rogue Remastered 4 Black Flag Legendary Edición Legendaria de Assassin's Creed Odyssey Gold de la Odyssey Triple Pack Syndicate Gold Season Pass del Syndicate El Rogue para la 360 Origins Deluxe Odyssey Ultimate Unity Watch Dogs Legion Con el Valhalla en paquete El Valhalla El Origins Y el Odyssey Creo Ah si perdón Es que estaba viendo la pantalla Digo la portada de abajo Ahí dice en grandote Immortal Phoenix Rising Y Assassin's Creed Valhalla El Valhalla Ragnarok Edition Assetto Corsa Batman Arkham Knight Premium Edition Arkham Collection Valhalla Wonder World Back 4 Blood Edition Ultimate Event Colony Assetto Corsa Competición Battlefield 1 El 1 Revolution 2042 Gold Edition Ultimate Edition Para Xbox 6XS 2042 Igual Cross Generation Paquete Battlefield 4 Star Wars Battlefront 2 Battlefield 5 Definitive Edition El 5 Normal Battlefield Hardline Ultimate Edition El Normal Battlefield 4 Premium Battlefront 2 La edición de celebración El Battlefront 1 Ultimate Battle Toads Bayonetta Bayonetta y Vanquish 10º aniversario En paquete Beyond a Still Sky Black The Fall Black Desert Edición del Viajero Explorador Edición del Explorador Y del Conquistador Bioshock The Collection Recomendado Big Buck Hunter Arcade Black Sad Under The Skin Blasphemous Bleeding Edge Colección de Arcade Blizzard Blasting Return of the Night Blue Dragon Brothers A Tale of the Sun Borderlands The Game Game of the Year Edition Legendary Collection Super Deluxe Edition Del 3 Season Pass En paquete Del 3 Book of Demons Bulletstorm For Clip Edition Lote de Sockbar Retroverde en Peligro Y vara de la Verdad Edición Digital Pro De Call of Duty Advanced Warfare Gold Edition De Call of Duty Advanced Warfare Que incluye Exo Zombies Y no se que mas Call of Duty 4 Black Ops Perdón Call of Duty Black Ops 4 Digital Deluxe Call of Duty Black Ops Cold War Lote de Generación Multigeneracional Digital Legacy Edition De Infinite Warfare Call of Duty Y el Modern Warfare Remaster Pero esta es la Es que esta bien igual Esta es la Deluxe Y esta es la Legacy Así Así ahí dice arriba Digital Legacy Edition Esta es la Digital Deluxe Edition Digital Hardened Edition Del Call of Duty Ghost Zombies Chronicles Deluxe Edition Trae el Call of Duty Black Ops El 3 Me parece Con los dos Season Pass Call of Duty Black Ops 3 Zombies Chronicles Black Ops Cold War El normal Call of Duty Modern Warfare Remaster Siempre ha estado Para mi cara Yo lo termine en 360 Y es un juegazo O sea Si esta bastante buena Ese juego Pero para mi esta Elevado todavía Call of Duty Modern Warfare Edición No se Especial a desear Lote de Multigeneración De Call of Duty Vanguard Edición definitiva Del Vanguard Igual Cartoon Network Battle Crashers Castlevania Advanced Collection Edición Circuit Super Startup Super Startup Gear Time Algo Castlevania Lord of the Shadow Mirror of Fate Castlevania Symphony of the Night Castlevania Lord of the Shadows 2 El 1 Anniversary Collection Cities Skyline Majors Edition Season Pass El 2 O sea Season Pass 2 Lote Sigmeyer Civilization 6 Anthology Es un upgrade a 6 me imagino Cobra Kai de Karate Kid Saga Continuous Code Vein Control Expansión 1 El juego Contra Rogue Corps Conan Exiles Complete Edition de Octubre 2000 algo No alcanzo a ver Y aquí está Aquí no lo ponen Comandos 2 HD Remaster Expansión de Control 2 Pase de Temporada de Control Ultimate Edition de Control Corpse Party Crackdown 3 Lote Triple de Juegos de Crash más Spyro Crash Team Racing Nitro Fuel Edición de Nitro Oxide Crash Nitro Fuel con el Spyro Crash Bandicoot It's About Time Es el 4 más el Insane Trilogy Que es Quadrilogy Y el paquete Insane Trilogy más Es el Insane Trilogy creo El Insane Trilogy solito El 4 solito El básico del Team Nitro Fuel Paquete de Dielote Crashiversary Trae el 4 El Insane Trilogy Y el Nitro Fuel Cricket 2022 Crown Trick Darksiders 3 Dead Native Edition Darksiders 3 Perdón este dije 3 Pero creo que no creo Ahí dice ¿no? Darksiders 2 Dead Native Edition Y este si es el 3 Darksiders 3 Destiny 2 Paquete de 30 aniversario Destiny 2 Más Allá de la Luz The Funk Dead Bit Heroes Dead by Daylight Ultimate Edition Darksiders Warmaster Edition Paquete de Destiny 2 Paquete de Destiny 2 Renegados Destiny 2 Bastión de Sombras Colección de Legado La Reina Bruja Edición Deluxe Deluxe más paquete De 30 aniversario Deluxe Ex Mankind Divided Devil May Cry HD Collection Y el 4 Special Edition En paquete El 5 Con Virgil Devil May Cry 4 Special Edition Demon Hunter Bundle Devil May Cry 5 Special Edition Para Series XS Pase de temporada Del Deux Ex Mankind Me imagino Así ahí dice Del Divided El juego edición digital De lujo creo Digital Deluxe De lujo Prime Evil Collection De Diablo Y mejora La Prime Evil De Diablo Diablo 3 Eternal Collection Disciplines Liberation Digital Definitive Edition La Muerte del Forastero Dolmen Dog Duty Doody No Disneyland Adventures Disney Epic Mickey El Poder de Dos Juegos Clásicos de Disney Aladdin y El Rey León Disintegration Doom Eternal Standard Edition De Ancient Gods Primera Parte Segunda parte Dote de Bioware Trae Dragon Age Inquisition Y Master Effect Andromeda Dragon Age Inquisition Juego del Año Y Dragon Ball FighterZ O FighterZ Como quieras Ultimate Edition Dragon Quest Dragon Quest S Ecos de un pasado algo Dragon Quest Builders 2 Dragon Ball Z Kakarot Edition Ultimate La Normal Dragon Ball Xenoverse 2 Xenoverse 1 Dragon's Dogma Dark Horizon Duke Nukem 3 D20 Anniversary World Tour Dungeon 3 Unaspect DLC Dainlight 2 Stay Human Deluxe Edition 2 Stay Human Ultimate Y Edición de Mejora A la Enhanced Edition No se El X2 El Ea Episodio 1 El Death Soul Dynasty Warriors Nueva Empire Season Pass Esta es la Deluxe Edition Y esta es la básica Ember Fallout 3 El 4 4 Juegos del Año 76 76 Brotherhood Recruitment Bundle Trae unas cosillas Unas armaduras Por lo que hago una armadura Far Cry 5 Lingotes de Plata Gold Edition De Far Cry 5 Complete Edition De Far Cry 5 En paquete con el New Dawn Plata Para Far Cry 5 Far Cry Anthology En paquete Fallout New Vegas El 5 El 6 Ultimate Insanity Bundle Fatal 3 El 4 Y el 5 En paquete Fatal Frame Y Digital Deluxe Fatal Frame Made of Black Water Digital Fearful Symmetry Symmetry and the Cursed Prince Fight Night Champion FIFA 22 Y Ultimate Edition Pase de complementos Premium de Forza Horizon 5 Premium Edition El 5 Deluxe Final Fantasy 9 El 7 El 8 Remaster A juegazo Final Fantasy 10 10 2 HD Remaster Final Fantasy 11 The Zodiac Age El 15 Multiplayer Comrade Episodio de Arden El Type 0 HD Pase de temporada Del 15 Royal Pack Del 15 Royal Edition Del 15 Pocket Edition HD Del 15 Episodio de Gladiolus Ignis Y Prompto Microsoft Flight Simulator Deluxe Game of the Year Me imagino Esta es la Premium Y esta es la Standard Gear Club Ultimate 2 Ultimate Edition Perdón Unlimited 2 Ultimate Edition For the King For Honor Año 1 Paquete de Héroes For Honor Edición Estándar For Honor Edición Completa Expansión Marching Fire De For Honor Gear 5 Y el 5 Juego del Año Y la Expansión De Casa Colmenas De Versión de Lujo De Gears of War Ultimate El 4 El Tactics J.I.O. Digital de Luz Operación Blackout El Normal Genesis Alpha 1 Generation Zero Resistance Bundle Generation Zero Gears Paquete Triple Trae el Gears of War El 5 El Tactics Y Casa Colmenas Yana Sisters Twisted Dreams Director Scott Godfall Edición Ultimate Going Under Golf With Your Friends Goosebound The Game Grand Theft Auto 5 Edición Premium Halo 3 ODST Grand Theft Auto 5 Series XS Y One Tarjeta de dinero Es este Tiburón Megalodon Yo siempre les digo Que si quieren dinero Pueden conseguirlo en el juego Y ahorrar dinero Aquí está en mil y tantos Son 8 millones Pero no creo que necesites tanto Y además puedes obtener El dinero en el juego Jugando propiamente No le veo mucho caso Si quieres gastarte Tu dinero en eso Pues también Estás en todo tu derecho Pero Como recomendación Para los que no Lo juegan mucho X Compra la tarjeta de dinero Tiburón Megalodonte Para obtener 8 millones de dólares De guita que podrás gastar En Grand Theft Auto Online Pues bueno Este me imagino Que es el juego normal Pero con la tarjeta O se equivocaron Y metieron El mismo precio En las dos Porque yo veo aquí Que este me dice Lo mismo Pero este es el online Pero tienen el mismo precio A saber Grid Legends Deluxe Edition Legends Normal Halo 5 Guardians Halo Wars 2 edición completa El 2 estándar Definitive Edition Del 1 Dice que PC Halo Reach The Master Chief Collection Dice aquí que La No instalaron La de Hot Wheels Unleashed Collectors Edition Y esta también Pero Ah Este es de Series X y S Lo mismo pasa Con este otro No Este no No dice que sea Series XS En este sí Por eso están Iguales Hot Wheels Unleashed Homefront The Revolution Freedom Fight Health Blades Xenos Sacrifice Hell Let Loose Ultimate Stunt Edition De Hot Wheels Unleashed Y la de Series XS El Unleashed Normal Hope to Survive 2 El 1 Human Fall Flood Hunting 2 Simulator Y este también Pero es Diferente Consola Igual aquí Hunting 2 Simulator Elite Edition O Hunting Simulator Simulator 2 Como quieras Hunt Shodown Gold Edition Hunt Shodown El 1 Bueno no es este De hecho es el normal Este es el gold Y este es el normal Immortal Rhymes Vampire Wars Immortal Phoenix Rising Gold Edition Indivisible Ultimate Pack De Injustice 2 El juego Legendaria Just Coast 4 Complete Edition Y XXL Edition Del 3 You Don't Need to Savage Planet It Takes Two Versión Digital Iron Harvest Complete Edition Insurgency Sandstorm Just Coast 4 Gold Edition Y el 4 Reloaded Case and the Wild Mask Kerbal Space Program Enhanced Edition Edición Completa Killer Instinct Definitive Edition Kingdom Hearts Melody of Memory Kingdom Hearts 3 Remind Y video del Algo Ahí no veo que diga No El 3 Remind El 3 HD 1.5 Más 2.5 Remix Kingdom Come Deliverance Royal Edition Kingdom of Hammer Reckoning Fate Algo Kings Bounty 2 Y Lords of Lords Edition L.A. Noir La Mulana O L.A. Mulana Y el 2 El 1 y el 2 Lego Indiana Jones 2 Lego Harry Potter Collection Lego DC Super Villanos Edición Deluxe Lego Batman 3 Más allá de Gotham Edición No sé Que edición sea No dice abajo Ni arriba Y ahí está cortado Pase de temporada De Lara Croft Y el Templo de Osiris El juego Lego Indiana Jones La trilogía original Jurassic World Mundo Jurásico Colección Lego Marvel Deluxe Edition De Super Heroes 2 De Marvel Los Vengadores Ninjago Movie Videogame De Lego Los Increíbles De Lego Lego Star Wars Character Collection Star Wars De Complete Saga De Lego El 3 De Lego El 2 De Lego Piratas Del Caribe Del Lego Life's Strange 2 Temporada completa Yo no lo recomiendo Colección Life's Strange Remasterizada No sé que tan bien Este la remasterizada Pero el 1 Y el Before the Storm O sea Life's Strange Y Before the Storm Son unos juegazos Entonces para mí Recomendada Aunque no sé Que le hayan hecho Este lo estamos jugando En el canal Y a mí se me está Haciendo muy buen juego No sé Quedará en algún lugar Entre este Y el ¿Cuál otro fue? El Tell Me Why Y estos dos Este descartado Pero este está bueno También Life's Strange True Colors Hasta ahorita Deluxe Edition Ultimate Edition Little Nightmares Complete Edition Edición digital Definitiva The Lost Judgment Y el juego Normal Lost in Random Lord's World Winter Chronicle Life Lock Little Nightmares 2 Mad Max Madden NFL 22 Edición MVP Para Xbox Series XS Mafia Definitive Edition Mafia Trilogy Man Eater Marvel's Avengers Marvel's vs Capcom Infinity Premium Custom Pack Paquete de personajes Marvel's Capcom Infinite Deluxe Edition Marvel vs Capcom Infinite Man Eater Apex Edition Edición Endgame De Marvel Avengers Marvel's Guardian of the Galaxy Más Marvel Endgame Edition De Los Vengadores Este es el paquete Pero estos vienen La de lujo Y la gold Me imagino Y estas son Las dos básicas Marvel's Guardianes De la Galaxia Digital Deluxe Edition Mass Effect Legendary Edition Mega Man 11 Melty Blood Type Lumina Mega Man Legacy Collection Mega Man Zero ZX Legacy Collection Mega Man X Legacy Collection 2 Y X Legacy Collection Mega Man Legacy Collection 2 Melty Blood Type Lumina Deluxe Edition Memories of Mars Metal Gear Rising Revenge Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes Definitive Expansion Grand Series Más The Phantom Pain Este es el solito De Phantom Pain MLB The Show 22 Edición MVP Edición Digital Deluxe Creo que es el mismo va Del MLB The Show 22 La Tierra Medias Sombras De Guerra Edición Edición Definitive Me parece ver La Tierra Medias Sombras De Mordor Edición Juego del Año Metal Gear Survive Dinero para MLB The Show Aquí Este bueno Moneda para el MLB The Show Estos Monster Jam Steel Titans Power Out Bundle Monster Hunter World Iceborne Monster Hunter World Monster Energy Supercross 5 Special Edition Y Oficial Videogame Supercross Este Las dos son para series XS Monster Crown Monster Sanctuary Monstrum Mortal Kombat 11 Ultimate Man's Injustice 2 Legendaria Ajá Legendaria Edition Mortal Kombat 11 Ultimate El XL MotoGP 22 Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 My Time at Portia My Hero One Justice 2 MXGP 2021 The Oficial Motocross Videogame Y Este es de series XS Y este es el normal O sea de la One Moving Out Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Y Storm Trilogy Shinobi Striker NBA 2000 Playgrounds 2 NBA 2022 Y esta es la del 75 aniversario Y Need for Speed Heat Edición Deluxe Need for Speed Heat Normal Need for Speed Nerf Legends Legends Digital Deluxe Nerf Legends Neon Abyss Need for Speed Hot Pro Speed Remastered Need for Speed Payback Deluxe Edition Rivals NHL 22 Edición Factor X El NHL 22 Series XS Ninja Gaiden Master Collection Deluxe Edition Master Collection Normal Replicant Versión Ahí es ahí trae la versión Nickelodeon Car Racers 2 Grand Prix Nickelodeon Nickelodeon All-Star Brawl No Man's Sky Octodron Octopad Traveler Oh My God Heads Holy Holy World Holy Holy World Rad Edition Old Riders Ori and the Wild of the Wisps Ori La Colección Open Country One Piece World Seeker Edition Deluxe Burning Blood One Piece Gold Edition Overcooked 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 2 Pathfinder Kingmaker Definitive Edition Payday 2 Crimeway Edition PA Tour 2021 Valor Edition 2021 Valor Me imagino que es ese contenido que te están poniendo ahí Psychonauts 2 Prey Pretorians HD Remastered Port Royale 4 Extended Edition Rush at Disney Pixar Adventure Phoenix Race Perdón Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy Plantas Contra Sample Es la batalla de Neighborville Esta es la Deluxe Edition Quantum Break Raccoon City Edition Están para mi Están los dos Buenos Están bastante bien Rage Railway Empire Rail Farm Premium Edition Gold Edition Rare Replay Rapper La Fishing Pro Series Tom Clancy Redmond 6 Ultimate Edición Operador Record Red Dead Redemption 2 Modo Historia Y Modo Online Por Separado Red Faction Guerrilla Remaster Remnant from the Ash Complete Edition Resident Evil 4 Está elevado Yo estoy viendo que las ofertas Están bien para lo que dicen Pero las hemos visto más Económicas Precio de Resident Evil Normales En rebaja 140 Aquí está un poquito más elevado El 4 El 3 Bueno se habló de Por ejemplo El 4 El 5 Y el 6 Porque aquí el 3 Está más elevado Pero es más reciente El 3 Ya optimizado para series XS Y el 2 igual El 0 A ver Este recomendado 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 El remake del 1 Y el 0 Recomendado Son unos juegazos Revenant from the Ash Subject 2923 Resident Evil 5 Les digo Ahorita está más elevado Está al mismo precio Pero su precio En el que lo podrían conseguir Serían 140 Resident Evil 5 Y el 6 Y Resident Evil 7 Biohazard Resident Evil Revelation Revelation 2 2 de lujo Reus Reims Racing De Xbox One Reims Racing Ultimate Edition Raiders Republic Gold Edition Raiders 4 Special Edition El normal Reims Racing Xbox Series XS Rise of Nation Extended Edition Rise of the Tomb Raider 20 años de celebración Este también está muy bueno No lo he terminado Por falta de tiempo Pero está muy bueno El 2 Tomb Raider Este Los otros no los he jugado Pero si están igual que este Están buenos Risk of Rain Paquete de Risk of Rain 1 y 2 El 2 Romance in Saga 2 Romance of the 3 Kingdom 13 Fame and Strategy Expansion Pack Bundle Roguebook Xbox Series XS Xbox One Deluxe Edition Rogue Lords Romance in Saga 3 R-Type Final 2 Rugby 22 Series XS Y One Ruin King League of Legends Story Este también Pero esta es la deluxe Scarlet Nexus Legendary Edition The Rise of Rome Rush Console Edition Ultimate Edición de lujo Console Edition Normal Rust Rune Factory 4 Special Scream Ride Scribblenauts Megapack Contenido extra de Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition Shenmue 1 y 2 Sherlock Holmes Chapter 1 Edición deluxe Paquete esencial de Sherlock Holmes Skate 3 Y el Skate Silent Hill HD Collection A mi me gustaron Todavía no terminamos el ¿Cuál es? El 3 ¿Es el que no hemos terminado? No Eh Si el 3 El 3 es el que no hemos terminado El 2 ya lo terminamos Pero estamos jugando Nacida de un deseo del 2 De ahí la confusión Pero el 3 No lo hemos terminado Están bastante bien Mucha gente se quejó Porque dicen que creo que le No sé si le metieron niebla O le quitaron niebla Pero yo Yo que lo jugué por primera vez Así Yo creo que están bastante bien Los dos juegos Sid Meier Civilization 6 Shining Resonance Refrain Sherlock Holmes The Devil's Doctor Red No sé No sé red Que Algo No, no sé Scale Attack Elder Scrolls V Skyrim Special Edition Sniper Wars Warrior Contract 2 Y Complete Edition Sonic Colors Ultimate Sonic Forces Digital Standard Edition Star Wars Wars Battlefront Spider Reignited Trilogy Lote de juegos de Spider-Man's Crash Remastered Split Second Edición de lujo de Soul Calibur 6 Sonic Mania Star Wars Battlefront 2 Jedi La Orden Caída Edición Deluxe Star Wars Jedi Knight Jedi Academy Jedi The Fallen Order Star Wars Knights of the Old Republic Star Wars Republic Commando Stellaris Console Edition Deluxe Edition State of Decades You Are Now The Edition Yo lo juego este Está bien Me gusta Es de Zombies Lo recomiendo Star Wars The Force Unleashed 2 Y el 1 Squadrons Knights of the Old Republic Stellaris Console Edition Expansion Pass Y este es la Expansion Pass Paquete Parece que dice No dice Algo de Tree Expansion Pass Tree O sea es el paquete De la Expansion 3 Story of Seasons Freedom of Mineral Town Stranger of Paradise Final Fantasy Por alguna extraña razón Pensé que era el Stranger Stranger Hall ¿Cómo se llama? No sé si alguien lo jugó Pero está bueno Stranger Hall No sé cómo se llama Stranger of Paradise Final Fantasy Street Fighter 30 Anniversary Collection Street Fighter 4 Sunset Overdrive Y Deluxe Edition Student Strike 4 Complete Edition Perdón Complete Collection Street Out as the List El 2 Winner Takes All Y Digital Deluxe Street Fighter 4 4 Arcade Edition Surviving Mars Digital Deluxe Edition Swamp of Corses Sword Art Online Accidilation Lycoris Y este es el La edición completa De Sword Art Online Fatal Bullet Y ya Tales of Arise Tennis World Tour 2 Ace Edition Y este es el Compi de Edition Y el juego normal Tell Me Why Capítulo 1 a 3 Recomendado Lo han regalado Varias veces Pero si no lo has jugado Recomendado Está bueno Yo votaría por el En primero o segundo lugar Life's Strange El 1 Luego el Before the Storm De manera indiferente Si es el 1 O el Before the Storm En primer lugar En tercer lugar De esos juegos Estaría Tell Me Why Y vamos a ver el True Colors Pero recomendado El Tell Me Why Tekken 7 Edición Definitiva Tekken 7 Terraria Tetris Effect Connect The Ascent The Bard's Tale ARPG Remastered And Restored O algo así The Bard's Tale 4 Director's Cut The Bard's Tale Trilogy Devil Whiting Death Capits 2 El 1 The Dark Creature Anthology Paquete Triple Men of Medan House House of Ash Devil Whiting Digital Bundle The Jackbox Party Pack 8 Paquete de Juegos de Lego Paquete de Soñador Lúcido De Seeking City De Sherlock Holmes Pase de Expansión The Outer Worlds Y Asesinato en Eridano En Cronomicon Edition Para Series XS La de Lujo Y el Juego Normal The Quarry Edition Deluxe Para Xbox Series XS The Outer Worlds Peligro en Gorgona The Survivalist The Yakuza Remastered Collection The Hunter Call of the Wild Gold Bundle Silver Bundle Paquete de Oro y de Plata The Taina The Taina Perdón Tiny Tinas Assault On Dragon Keep A World Algo A World Algo A World of Lands One Shot Adventure Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint Ultimate La Normal Titanfall 2 Ultimate Edition Titanfall 2 El Normal Tiny Tinas Borderlands Caughty Great Edition Next Level Edition Para Series XS Bueno de hecho esta también es para Series XS Ultimate Edition De Tom Clancy Ghost Recon Wildlands Gold Edition Del Wildlands Tomb Raider Definitive Edition Definitive Survivor Perdón Definitive Survivor Trilogy De Tom Raider Tony Hawk Pro Skate 1 más 2 Torchlight 2 Tropico 6 Next Gen Edition Y el 6 Normal El 5 Pen Ultimate Edition Toy Story 3 Torment Tides of Numenera Torchlight 3 Truck Driver Twin Mirror UFC 4 Deluxe Edition Ultimate Marvel vs Capcom 3 Ultra Street Fighter 4 Pero es que Porque veo que aquí es un como complemento Entonces dice Superhéroes Nuevos rivales como O sea que será como una upgrade Porque el 4 Si existe Y aparte El arcade No sé Tendrán que ver ustedes En que consiste Porque tiene el símbolo De que es un complemento Vampire The Masked Swansong Xbox Este Vampire The Masked Swansong Igual Pero esta es la Primogenia Edición Primogenia Primigenia Perdón Primogenia No sé como se pronuncia Primogenia Edition Algo así Valkyria Chronicles 4 Complete Edition Y el 4 Normal Un Turn Underworld Ascendant Vanquish Virginia Warhammer 40.000 Mechanicus Slayer Edition The Warhammer Chaos Vane Esta es la Igual Pero esta es de series X y S Y esta es la de One Wasteland 3 Director's Cut We Happy Few Watch Dogs Legion Gold Edition La Normal Watch Dogs 2 Deluxe Edition En paquete El 2 y El 1 Wasteland Remastered Digital Deluxe The We Happy Few World of the Apocalypse Outblood The Xbox One Y Series XS Digital Deluxe Edition The Wolfstein 2 The New Colossus En paquete The Old Blood Y The New Order The Wolfstein World of Final Fantasy Maxima Wreckfest WRC 10 FIA World Rally Championship Igual pero Esta es la de series X y S Y esta es la Normal Esta es la Deluxe Edition Worlds WMD Worlds Rumble Pase de Camoristas Definitivos De WWE Battlegrounds Y el juego aquí WWE 2022 Para Xbox One Series XS No dice Xbox One Perdón Es para series X y S Nada más WWE 2022 En WHO O algo así En WHO For Life Edition XCOM 2 Collection 13 Yooka-Lay Hero Hero Edition De Yakuza Like a Dragon Yakuza 6 El 5 Remastered 4 Remastered 3 Remastered Yooka-Lay And The Impossible Liar Zombie Land Double Tap Road Trip Zombie Ate My Neighbors And Gold Patrol Su Tycoon Ultimate Animal Collection ¿Vale? Entonces esos son todos Que son un montón Son muchos Y vamos a las ofertas de Juegos con Gold Las de juegos De especiales de juegos para Xbox O sea, te van a poner todas las que ya vimos Entonces no voy a meterme ahí Pero vamos a las de Gold Ofertas con Gold Ahorraste un 50.75 En la tienda Xbox Con los exclusivos descuentos en juegos Cyberpunk 2077 Gang Beasts Edición Deluxe de Resident Evil Village The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition The Crew 2 Edición Gold Clown Drone in the Danger Zone Throne Breaker The Witcher Tale Lost Odyssey Juegaso A ver si seguimos jugando en el canal O sea, si lo vamos a seguir jugando Pero ahorita a la brevedad Está detenido por otros videos que vienen Pero lo vamos a acabar en el canal Si o si Project Windman Windman Perdón Project Windman Saint Rose 4 Relect XCOM 2 Digital Deluxe Edition Mudrunner Baldur the Guardian The Council Complete Season Aboriginous Best Month Ever Deja Vu Fuga Melodies of Steel Outbreak Platinum Collection Definitive Collection Master of Anima Master Effect Yo he jugado el 1 y el 2 De los Master Effect Ahorita instalé el 3 para jugarlo Si tengo tiempo Pero pues recomendado el 1 y el 2 El 2 está Se me hace a mí muy corto Pero está muy bueno El 1 Me acuerdo que está bueno Pero ya tenía años que lo terminé Entonces no sé Pero recomendado El 1 y el 2 recomendado El 3 pues ya les diré después Ya que lo acabe Yo creo que ha de estar bueno Pues ha recibido críticas muy buenas Lotus Reverie Lee First Nexus Fuga Melodies of Steel Edición Deluxe Lote completo Resident Evil Village Y El 7 Biohazard Gold Edition Saint Rose 4 Relected And God of the Hell Screambride The Crew 2 Pase de temporada Special Edition El juego básico The Witcher 3 Wild Hunt Pase de Expansión Sangre y Vino El juego básico Del 3 Wild Hunt Corazón de Piedra Asesino de Reyes El 2 The Surge Tour de Francia 2018 XCOM 2 Y El XCOM 2 World of the Chosen Y eso sería todo Ya solo suscríbete Vota positivo Nos vemos en línea Activa las notificaciones Aquí de Arceles Nos vemos en línea Exacto Salve Y A Í M M M M M Gracias.